bueno he estado mirando por ahí porque sé que hay algunos archivos este por ejemplo f3d lo que pasa que está todo en inglés y no lo acabo de entender lo he descargado para probar y entonces esto sería f3d lo que abre es una ventana en un principio es con un visor como otro cualquiera no pero vamos por ejemplo a mi carpeta blender o vj entonces lo que se trata es de arrastrar todos los archivos pero claro eso dependerá también de si dices que son exageradamente grandes no sé pero bueno voy a probar con los pequeños por ejemplo y los arrastró encima y entonces aquí sale que tenemos 12 archivos y con la tecla de izquierda derecha puede ir cambiando y ver dijésemos los los archivos que tengo estos son así no sé no sé si tiene más opciones creo que hay para ponerle imagen y gri pero ya te digo no no lo he acabado de entender hay uno que es instalable otro portable para max y bueno habría que mirar todas las opciones pero claro ya esto hará entre que está en inglés y que viene con código ya no me pero bueno que debe tener atajos de teclado porque antes he visto que si presionaba letra h aquí está p3 lucencia ambient oclusión antialis bueno ya te digo no sé si eso sí a la hora el mío a la hora de instalar me da un aviso de que peligro pero bueno lo he instalado y no hay problema o sea es solamente que como no vienen de páginas con seguridad da el archivo como peligroso pero bueno yo lo he instalado ya te digo está bien dejar en la dirección por si lo quieres probar